Aquí te presentamos el show que tanto esperabas Cumbiando tus sentidos Sonorizando a tus artistas favoritos Su música Todo el apoyo para ti bandota Bajo el sello de Rabilla Records Y cumbiando el mundo El mundo Bajo la conducción de DJ Fortanel DJ Fortanel Bueno pues el día de hoy antes de comenzar con este video Quiero mostrarles Un juguetito nuevo que nos ha llegado Chequen el dato Este es un convertidor De Cat5 A XLR Vean nomas Ay papá Este lo vamos a usar para los monitores Vamos a mandar los monitores Por Cat5 para no tener que mandar Este Bastantes cables de XLR Y para ahorrar un poco de tiempo A levantar cables Porque De por si se usan bastantes cables Así es que si Si podemos usar uno de estos Y solo usar un cable de Cat5 Pues mucho mejor ¿Verdad? Pero chequen el dato Cat5 Y de este lado De este Laredo Trae los XLR Bueno pues en esta ocasión Trabajamos con la Marimba Maya Iban a tener una tocada aquí En un salón muy grande Que está aquí El que era el Internacional Civic Center Déjenme les platico un poco acerca de ese salón Ese salón en sus tiempos Fue una chingonería La verdad que tenía Era un salón grande Pero tenía varios salóncitos Entonces lo que es el salón grande Tenía una capacidad legal Como de 3000 personas Este Y en ese tiempo Por ahí por el 2009 2010 Cuando yo llegué a Sur Carolina Todos los sábados Estaba lleno hasta el tope Con puro DJ DJ el chilango Era el que Se aventaba las mezclas por ahí Me acuerdo que era el DJ chilango DJ Guzmán DJ Jaime Mix Eran los que rifaban ahí Este Pero era una chingonería En esos tiempos Y de repente fue cayendo Y fue cayendo Y pues ahora ya solo Solo rentan los salóncitos Para eventos Pero bueno Quería compartirles un poco Acerca de la historia Del Civic Center Que hubo la raza Bueno pues ya estamos listos El día de hoy Vamos a estar trabajando aquí En este lugar En coalizando la Marimba Maya Déjenme decirle Este lugar en sus tiempos Fue una chingonería Dos mil personas Cada fin de semana Con DJ el chilango Vamos a ver Marimba Maya El día de hoy ¡Viva la Marimba Maya! ¡Viva la Marimba! ¡Viva la Marimba! ¡Viva la Marimba! ¡Viva la Marimba! Música Música Ahí quedó, tres vines calientes Música 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 el lato. Esta viene de 16, entonces este va a ir para los medios. Ya no hay donde conectar esto. Es al revés. Aquí ponlo menos. Este ya no, este ya no. Sí, porque este venía de los bajos. Ok, ok. Entonces, esta es la energía. Esta. Ya no va a tener eléctricidad. Sería para la señal lo que necesita. Ok. Entonces este, vamos a volverlo para allá. Vamos a ponerlo para allá. Ok. A ver si necesitamos un tie-clad. No. Así. Es mejor si puede comprar uno, don Pedro. Pero así ya se evita dejar así. No. 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 de hecho deben ser cuatro este que este es el de médicos este es el de los bajos este está punteado No sale No sale No sale No sale No sale Yo en mis tiempos Si hubiera tenido yo una moto No hombre Hubiera yo levantado Un chingo de viejas Con esa moto Ahora le digo Vamos a agarrar una bicicleta Pues resulta que Tuntún no sabe andar en bicicleta Imagínense Un chamaco de 16 años Y no sabe andar en bicicleta Le digo Ay Tuntún Yo nací Ya sabía yo manejar Vinche avión Así es que bueno Pues ahí andaba En la bicicleta Tuntún Eh Hicimos una rampa Como de 6 pulgadas Y pues no va Tuntún Y se parte Su mandarín En gajos Ahí andaba Tuntún Que se había quebrado Una mano Y tuve que hacerme cargo De De los gastos Eh Lo llevé al hospital Le sacaron rayos X Y para mi estúpida suerte Pagué 300 dólares De los rayos X Y ni tenía nada El güey Nomás por hacerse güey Que estaba chillando Ni tenía nada Dice el doctor Nah pues no tiene nada Que nomás ponle tantito hielo Y que ahí va a estar bien No hombre Trae ahí un coraje Pero de aquellas Vamos a ver Dale Tuntún Aquí va Tuntún A rampear Tratando de ser un niño normal Dale ¿Qué pasó güey? Ah niña chillona Párate No tienes nada ¿Qué pasó? A ver Let me see Ah niña chillona No tienes nada ¿Qué tienes? You broke your hand ¿De dónde? ¿Dónde te duele ahí? Chillón Hijo Bueno pues ahí después Tuntún le llamó a su mamá Llega la mamá Toda acelerada Eh Típica madre Sobreprotectora Y No que mi niño Que está chiquito Que qué le pasó Y pues no hay más Que tuvimos que llevarlo Al hospital Pero bueno Fíjense nada más Cómo han cambiado las cosas Yo me acuerdo que En mis tiempos Hombre Si me hubiera yo caído Hubiera llegado a mi jefa Y tómele unos minches cocos Por pendejo Si me hubiera ido bien Me hubieran llevado Con la sobandera Si no Así me hubiera quedado Este lo llevamos al hospital Ahí No hombre No tenía nada El chamaco Puro pedo Estaba chichi Pero bueno mis amigos Fue todo por hoy Por hoy El espectáculo ha terminado Pero el show debe continuar Nos vemos en el próximo episodio De DJ Fortanelli Síguenos en nuestras redes sociales Unviando el mundo Revilla récords Y DJ Fortanelli Las penas pa' tu flojera